Me concentré muchísimo en trabajar para que lo que habíamos plasmado en ese programa de gobierno sea hoy una realidad. Y agradezco que desde el INDEL y también desde la Secretaría de Educación hoy lancemos este importante programa. ¿Y qué es lo que buscamos? Que ustedes, en las jornadas complementarias, puedan tener acceso a diferentes disciplinas deportivas. Y eso finalmente es lo que nosotros vamos a hacer para construir una mejor ciudad. Hoy estamos impactando a 1.600 niños, niñas, adolescentes en la ciudad de Montería. 40 escuelas es a donde queremos llegar. Y yo estoy convencido que desde el deporte, que fomentando el deporte en la ciudad de Montería, vamos a lograr una gran transformación. El presupuesto del próximo año, en la alcaldía de Montería, en materia deportiva, va a ser más alto que en el 2024. Vamos a apostarle todavía a fortalecer el deporte. El gobierno nacional lo está bajando. Nosotros lo vamos a subir porque queremos que desde el deporte... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!